Muy buenas gente, bienvenidos al episodio número 28, espero no equivocarme esta vez, creo que vamos por el número 28 de la serie V2B5, chicos Vamos a continuar básicamente con lo que lo dejamos en el capítulo anterior, también de los dinos esos de la lista esta, la que puso por aquí, Iván Y bueno, son unos cuantos dinos lo que me quedan, básicamente, prácticamente todo, solamente también vamos de la lista 3 Y quiero intentar terminar en este episodio todos, todos los demás dinos que no hacen falta, ¿vale? Temeamos al Daedon, temeamos a la oveja y temeamos al... al... el Eikus, ¿vale? ¿Qué pasó chicos? Que fuimos a temear también a los regisos, pues tenemos problemas, no sé si seguirá habiendo problemas con los bichos estos Una vez que termine el vídeo lo dije por el Discord de los suscriptores, no dorméis a los bichos, no sé qué, no sé cuánto Bueno, y para que la gente se hizo caso, ¿vale? Rino, no hay ningún prole, bueno, 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 tiene que haber también al otro y al otro Dodorex, a ver, tendrá Indominus Dodorex 300, ese va a estar bugueado, fijo Este va a estar medio bugueado, seguro, hostia, no es bueno, pocos de 300, ¿eh? Vale, vamos aquí, ¿no? Vamos ahí, ahí, que yo creo que fue donde se encontré el otro día al otro 81, 78, ese fue donde encontré el otro día al otro Nivel 300, ¿te ves para seguir dormido? No puede ser que se haya dormido todavía En 78, 78, 90, hay 1, ¿vale? 78, 90, me voy a quedar con estas dos coordenadas, ¿vale? Si me acuerdo, porque yo tengo una memoria que flipas En 81, 78, 78, 90, veamos ahí Por allí Si me acuerdo, ¿eh? Si me acuerdo, porque no me voy a acordar Seguramente nunca Vale, también quiero ver los cristales que tengo por aquí Que tengo poquito, hace muy pocos cristales Realmente ahora cuando estamos desconectados hace muy pocos, tío A ver que full, ¿ya está completo? Habría que ir a vender y sacar dinero algún día de estos, ¿vale? Porque como me da tanta pereza Y como ya no juego directamente En los horarios que hacía directos en Twitch Directamente en Twitch solamente hago directos de ARG Ascension No hago ARG de Villatuber Villatuber lo traigo directamente al canal en privado Para que lo veáis directamente en exclusiva en Youtube Así que eso chicos Vamos a Celes Y de Celes nos movemos a 78, 91, 90 Y 80 Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado Bueno, si no recuerdo mal Aquí veo a uno el otro día Es esa muerte del susto, ¿no? Vale, aquí veo el otro día uno dormido Que ya no está Vale, aquí en el lago este Es donde se supone que ¿Veis? Si tú veis, hay manticulas dormidas aquí, tío Es que me cago en todo, tío Mirad Manticulas dormidas todavía hay Mira que han pasado dos días, ¿eh? 170 en nada ¿Eh? ¿Y ese Carquino? ¿Qué es? ¿Van en Carquino? Supuestamente al matar estos salen los otros Pero es que no puedo matar Con este bicho básicamente ninguno Vale, no puedo matarlo Mira, aquí hay Dodorres nivel 300, chicos Por fin, ¿no? Por fin A ver Somos capaces de dormirlo Tío, relleno de manticulas Eh, se ha muerto Y un fénix, un fénix Yo quiero un fénix, ¿eh? Así puedo dormir estos bichos Y matarlos ahora Ah, yo entiendo que la gente Los duerme y los mate ¿Dónde se me ha ido el Dodorres, tío? Pero que lo dejen dormido Porque lo quieren dejar dormido literalmente Ah, no sé si está aquí abajo, tú Es este, ¿no? Tío, ¿por qué me he tocado La manticula tonta, loco? Es el Dodorrex, tío Sí ¿Por qué me he tocado la manticula? Que no... Que no se duerme, loco ¿Veis? Que no se duerme A ver si somos capaces de espantarla de ahí, loco No, no somos tan rápido Va, tío Me la toca enamorar mucho, ¿no? Por lo que veo Ah, y te duermes ahí, tío No me lo creo Y te duermes ahí abajo, tío Ahora vengo a por ti, anda Ahora vengo a por ti Pero quiero apetanarme al... ¿Dodo? No me jodas que me como otra manticula No ¿Dónde hemos jodado al Dodor, tío? Era aquí justo, ¿no? Aquí está, está como bugueada Y ahora viene otro bicho, ¿sabes? A este serio está subiendo el terror por... Como no tengo que un bicho Me cago en... En todo lo que haga falta, ¿eh? ¿Pero te quieres meter dentro? ¡Perfecto! Perfecto 449 De lujo, tío De lujo Y vamos a meter la poción del engaño, ¿vale? Que no falte nunca la poción del engaño Para un nivelicito Pero bueno Te caras, Iván, de que no está aleviado Vale Cuarto dino del otro día Conseguido, chicos Nos quedan unos cuantos más Tengo que matar a porcito la manticula Antes que nada ¿Cómo se mata una manticula que no quiere estameártela? Muy fácil, ahora lo enseño, chicos Vale ¿Dónde estaba? ¿En qué lago era? Aquí, ¿no? Aquí Bueno, igual se ahoga, ¿eh? Igual se ahoga, tú Eh, hola Compañero Tío, es que no te podías haber metido en otro sitio Es que no te podías haber metido en otro maldito sitio Y me acabo de acojonar con el traje de esa, ¿sabes? A ver si se ahoga la manada por culo, ¿sabes? No, no se va a ahogar Pues básicamente si no te interesa el animal o que sea O no tienes ningún bicho fuerte para eso Lo tameas Y le voy a meter un kill De dos paredes de cojones ahora Que doscientos noventa, tío Uff No sé si también la no, ¿eh? Para ver a mí Doscientos noventa No sé si será muy fuerte Bueno Aquí de cuatrocientos catorce La voy a pillar por si acaso, ¿vale, gente? La voy a pillar por si acaso a la mantícula Que el otro día me quedé Con ganas de tener una mantícula que tenía enredado mía Vale, la voy a pillar por si acaso Miro, por favor, que me te quede meterte en crío, ¿sabes? Vale Por fin hemos terminado una mantícula más Ese que es Pegaso Bueno, el Pegaso es un poquito level caca Me gustaría también tenerlo Me gustaría también Vale, vamos a volver a la casa Hemos tachisado otro día más, tío Me está dando el ventilador en toda la cara Y me molesta con los pelos, tú No, bueno, puedo tener un ventilador puesto aquí al lado, tío Un oso prank y eso también necesitamos El rino de momento no está Vale, el rino de momento no está Que es lo malo, que no tiene ni pinta ni que vaya a salir el rino Tear 290, vale 290 Está ahí, en esa zona 8, 17 Hay varios allí, vamos para allá Eso es en zona de No sé si estarán bugados o no Porque al nivel 6 que se buguea un montón 8, 17 Estamos al lado, ¿no? Por aquí Eh, ahí Aquí 290 Este es No, este no es Es este de aquí Y no, tenemos una jirafa aquí también Duérmete ya, anda Duérmete ya Hola Hola Bueno, espérate que ahora viene el otro, ¿sabes? ¿Lagazo? ¿Confirmamos? Lagazo, lagazo, lagazo ¿Ves? Esto es lo que pasa Que con un dragón de este tipo no puedes matar a los otros bichos Ojo Y ese polar ahí 290 Todo rico Tío, que vamos a ver ¿Qué me toca? ¿Los bichos tontos o qué? Ahí va Que Que no se puede tamear ¿Pero qué me toca? ¿Los bichos tontitos o qué, loco? Que no se duerme, ¿sabes? No se duerme Y no puedo hacer nada contra el bicho ese Vale, así Aquí viene Me salen bichos con retraso importante, ¿eh? Vale, vete pa' ahí, hombre Vete pa' ahí Y se me cae un Jutiranus por encima, tío Esto es un cachondeo, loco Esto es un cachondeo que flipas Uy Bueno, no le han hecho daño No le han hecho daño, por favor Que no le hagan daño Mierda, que se temía con lo otro No me la putoleéis Ah, que me matan a este Llego a perder el dragón, tío Y me cago en todo, ¿eh? O sea Qué fuerte, tío, si llego a perder el dragón Hostia, que me he dado cuenta Lo habéis visto que estaba... Bueno, no lo habéis visto porque estaba matando justamente a la cam Pero estaba súper, súper al borde de la muerte ¿Dónde vas tú? Bueno, entonces ahí también se temía con la camiseta de primera Que lo he quitado, pero se temía también Me he rayado un poquito ahí Guau, tío, hay unos lagazos impresionantes, ¿eh? En serio, voy a meter también carne A ver si se temía antes con la carne Ahí está 434 Bueno No queda el nivel que tenía que quedar Pero Está al máximo más cercano Es este ¿Qué pasa? Que con el truco Lo subimos a 450 Y cuenta Como dinos 450 O más Vale Súbete de nivel Anda, por favor Este daño aquí full Ahí está 450 Vale Me faltarían Hemos hecho dos Hostia, a ver Estoy haciendo Estoy a full, ¿sabes? Dije el otro día que iba a ir a topear por todos los dinos Y estoy yendo a tope por los dinos, ¿eh? A ver Me faltarían El Equus El rino no está O sea que De ese me puedo olvidar Que lo digo todo el rato Pero es que Me joden De que Me destruí el otro día Y estaba por ahí, ¿sabes? Dos rey está Oso prime está Giganotosaurio Prime, ¿vale? Ese tenemos que ir ahora Giganot Mono mediano Prime Que es un mono normal Y el Mamut prime Vale, Giganoto Nos falta Giganoto Mono Y Mamut prime Vamos a verlos Giga Prime Giganotopithecus Que este es el mono Vale, hay bastante Bastante prime, ¿vale? Giganotosaurus 300, ¿vale? Tenemos aquí Uno Tenemos allí el otro al lado Están los dos prácticamente Está en 56 75 56 75 Ok Vamos a por él 56 75, ¿no? A ver Me va a pasar, por favor 56 75 Vale, por aquí Creo que la zona Es de las más peligrosas Que hay en el mapa Pues salen muchos Muchos bichos Tochos Así que vamos a tener Que tener cuidado Que no nos jodan Básicamente El tameo Si no nos fastidian Pues bueno No nos fastidian Nada, no creo Se me ha ido Se acaba de 56 No sé cuánto, tío Estaba por aquí Si no me equivoco Se me ha ido, tío Se me ha ido De la puñetera cabeza Luego Por ponerme a hablar Se va, ¿sabes? Tengo que repetir Eso todo el rato Por aquí no tiene pinta De que esté 56 No sé cuánto De 56 84 Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Mira, hay una casa Metida aquí ¿Esto? Tiene una casa Aquí metida En una cueva ¿Quiénes son estos? No, pero tío No quiero abrir La puerta, loco ¿Quién es esta cueva? Clan Extreme Ni idea, tú Vale Por favor Vuela Tiene que volver Al sitio Donde estaba ¿Vale? Ahora os lo digo Chicos Donde se encuentra Básicamente El giganoto 390, tío Sabiendo que está aquí Los dos tienen que estar Por aquí 300 Mira, aquí está Está pegando Contra un pavo, tío Este no se duerme Este no se duerme El pavo ese tiene No se duerme No se duerme No se duerme, tío Hostia, tío No se duerme Que no se duerme Mira, mira Mira, mira Tiene que subir el torpor Así me lo puedo llevar de aquí Así me lo puedo poner por aquí Aunque aquí un rotray No se duerme No se duerme No tiene pinta de que vaya a tocar mucho La neforal La verdad Un millón de vida también tiene Que bueno Va a ser un bicho básico Un básico Un paráin, ¿sabes? Aquí viene el compi Especial al rockdray Que no se duerme el rockdray, tío Exilio por ahí Un ghost Muy benito, tú Flipa Este se ha bugeado, tío Este no le sube el torpor Ni para atrás Me cago en todo, de verdad ¿Por qué no suben el torpor A los bichos, loco? ¿Por qué no le suben el torpor A los bichos? ¿Eh? ¿Y eso? Ah, es un carquino Es un carquino Normal de corriente, tío What? Es un carquino Normal de corriente, tú Me he rayado, eh Vale, le vuelve a subir Le vuelve a subir Buenas noticias, chicos Le vuelve a subir el torpor Madre mía Cago obvio, eh De que no le suben el torpor A los bichos Voy a meter un bocado Para que baje la comida Y los bichos que me he dejado Allí dormido Tengo que ir a matarlos Porque es que no se pueden Dejar a los bichos dormidos Ya lo sabéis Y si no, luego me voy a echar La bronca Que digo yo esto Y no lo hago Ahora después Voy a matarlo también Ya no le sube el torpor Por favor, tío Por favor, sube el torpor Loco Súbete Súbete Como más conseguirlo Van a ser un precio Más superior al básico Hay que esperar un poco Para que le vuelva a subir el torpor Pero es que no tiene sentido Eso, sinceramente Vamos, me ha pasado Lo de que hay que esperar un poco Para que le baje el torpor Y sube el torpor De la vez Y tal Y todo eso Bueno, que le queda ya Un millón Para que se duerma No te vayas ahí abajo No te vayas ahí abajo No te vayas ahí abajo Tío, no No ¿Viste que nivel de ahí? 180 Bueno, encima está bugueado ahí, ¿sabes? Lo tameo ya Dime que se tamea Dime que se duerme Va, básicamente Se durmió en mitad del agua, tío Ahora, mientras que no ataque nada A este bicho A ver, mientras que no venga aquí Pirañas Que creo que no hay ninguna A ver Hay que tener el inventario Anda El inventario No te hagas hacer rogar, juego Vale, está meándose Ahí está Tío, eh Odio el tech dentro del agua, eh Bueno, 499 ¿Sabes? O sea Que está, eh Que está Tío, que asco Se hubiera tenido que tamear el agua Justamente, ¿sabes? A ver No jugué potio No Lagazo 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 Confirmamos Súbete Ahí un nivel Y ya tenemos el nivel Dicho De Aldino 450 Cuenta Que es lo suyo Tío, hola Por favor Compañero Vale, ya está Perfecto Hemos tenido Una hora Media hora De Perdido aquí Pero nada A ver cuántos cinos Llevamos en total Llevamos Daedón Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y nos faltan dos El mono Y el mamut A ver si alguien Vale, chicos Pues ya estamos en casa ¿Vale? Vamos a seguir buscando los cinos De hecho he preguntado por ahí Un espejo Sigue un espejo Y recorre todo el mapa No se me ocurra Están hablando ¿Alguien sabe cómo encontrar un dino Si no tenía nada puesta? Me imagino que se le ha perdido Un dino por ahí Vale, vale, vale Eh Por cierto Que comida ¿Qué comida tienen estos de encima? Que me tienen Cacas de estas, tío ¿Qué dices, loco? Vale, básicamente, chicos Eh He preguntado si hoy Alguien metía el reino Pero me han dicho que no Y luego he visto Un fénix Que no lo he grabado Que pensaba que estaba grabando Pero no lo he grabado He visto un fénix por ahí Y el fénix Era un fénix prime Pero pasa que se ponía Que se cambiara de forma vanila O sea, que va a ser Una locura muy gorda También va a ser Un fine prime En 1280 O sea, me parecía muy guapo Una pena que los celers No lo tengan ¿Vale? Una pena que los celers No lo tengan Y que más Iba a buscar ahora El giga Gigantopithecus era, ¿no? Ahí está En concreto 77, 36 77, 36 ¿Vale? Vamos a 77, 36 Vamos al redobliss 77, 36 77, 36 77, 36 Gente 77 36 Que está por aquí Lo siento chicos Si repito tanto Pero es que No sé Tengo una memoria Para Por literalmente Las coordenadas Súper, súper hardcore 77 36 O sea Hay que seguir por aquí Recto Y está justo aquí debajo Y lo lo Veis, si lo seguimos correcto Lo encontramos en la primera ¿Sabes? O el rayo se duerme enseguida Ya verás Duérmete Niño Duérmete Ya Por favor Tú no me ataques Por favor No me ataques Por favor No me ataques En serio Tío En serio Tío Los malditos Bichos Estos que hay por aquí Los malditos Tapejaras Que me han dado Unos líos De primera De verdad Como odio A los tapejaras De verdad Os lo digo Os lo prometo Odio A los tapejaras Muy muy hardcore Muy hardcore Y no tengo Tengo Eraser Tío ¿Cómo se hace En las pociones Eraser Cheta rara Voy a volver a casa ¿Vale? Dejo aquí La ubicación Marcada Y voy a volver A casa Por las pociones De Eraser Tío Porque Flipo Es que mira Encima tiene El puñetero Otro pájaro Encima también Ahí tiene Tiene que haber Setas raras Si o si Vamos Si o si Que hay Setas raras Vamos Mira aquí De cabeza Ya está Tiene el Narwhal Bench Que no lo tengo Hecho todavía Y lo coloco Pues Por aquí Cabe ¿No? Por aquí Cabe ¿No? Se dice Eraser Ahí está Y hago unas pocas Tío Porque todas Son fundamentales Llevarla encima Y nunca Llevo encima Y ahora si le doy A volver Al mismo sitio En el que estaba Eh Aquí Vale Nos despertamos Y lo volvemos a dormir Y viene En pie Alrededor Suya Y ahora sale aquí Un reactor ¿Sabes? Esto de limpiar Todo lo que entalla 160 Un simple bicho De esto ¿Sabes? Para matar al reactor ¿Sabes? Esto no tiene Otro sitio mejor Donde pegarse ¿Sabes? No tiene ningún Otro sitio De mejor Donde pegarse Madre mía Tío Bueno Este me lo puedo Cargar ¿No? Vale Fuera Ahora despertamos Al mono ¿Qué cojones? Un malagrana Se le doy por aquí Loco ¿Y lo? ¿Qué es? ¿Malagrana? ¿Qué es? Alfa Malagrana 280 280 Cállate 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 Uff Uff Me molaría mucho También el malagrana Que no tengo Me ha saltado En serio La mantis Me parto el culo Con estos bichos Tío O sea Ahora falta solamente Que venga el tío La coleo Y la colo Se lo está pensando Y la colo Se lo está pensando Mientras me da tiempo Para dormir Antes lo digo Tío Antes se me cae encima El tío La coleo Espérate Que viene el rock 3 Ese también ¿Sabes? Y el tío La coleo Mierda Está bogeado Tío No me hagas esto Juego loco Toma por culo Tío La coleo Mientras que no suba Parece que se va a ser Un poquito tonto Y no suben Las paredes Vale Ya me han dejado Tranquilo Hola mano Hola mono Hola mono Hola mono Te puedes dormir ya Crack Vale Que se ha despertado el otro Que se ha despertado el otro Tamear 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 Vale De lujo Ahora le metemos Una poción De Eh ¿Donde tengo las pociones? Tío Espera De estas Tengo más criopods Tengo que hacerme con criopods No tengo más Si le metí uno de peso Sin querer Mira, mira, mira Mira, mira Esperate Esperate Tranquila Mantis Tú tranquila Tú tocame la moral Me habéis tocado enamorar un cuento de los bichos ¿No? Venga 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 limpieza aquí Venga ¿Alguien quiere más limpieza? Esperate El bicho ese También me voy a agarrar Tío Hola Limpieza fresca Tú dame No sé si no que me da nada Pero tú dame Pagas por estar por aquí ¡Hala! Limpio Vale chicos Nos falta solamente un dino De los primordial Un dino que esté activo Y el dino ya lo conseguiré Cuando lo pueda conseguir Vamos a la base Eh 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 Casita Y por último chicos Me falta el mamut Prime ¿Vale? Me falta el mamut Prime Mamut Que ni mamut Prime Ni mamut Prime Ni mamut Prime No No Hay ningún Mamut Prime No existe Básicamente Carnominion Hay leones 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 Nivel 190 No hay ningún No hay ninguno Carquinos Y es que el carquino Tampoco sale O sea que No está Mamut ¿Veis? No hay ningún Eternal Mammut O sea que Nos podemos olvidar De que Encontraremos Al prime Mammut Que busca Mammut prime No hay ninguno O sea La lista La tenemos completa Básicamente El rhino Lo tenemos que buscar Próximamente Pero no hay ninguno Y de aquí Falta Un león blanco Un nivel Tenemos aquí León blanco Nivel Nivel 300 ¿Vale? Voy a tenerle aquí Daño Bueno 301 Que Lo que haré Básicamente Será Hacer alguna Cría de él Y vendérsela ¿Vale? Porque tengo Si no me equivoco Tengo otro encima Yo A ver León blanco Es macho Y macho A ver Tengo alguna poción De sexo Seguro No le cambia la manera Si le metes la poción ¿Qué dices tú? A ver Si le meto Habilitar Aparemento Habilitar Aparemento ¿Se aparearán Estos bichos? Y voy a sacar Al otro Que he traído Ya que tengo Un creepo Ahora mismo libre Un creepo Libre No se aparean ¿Cómo? No se aparean Me he rayado Estoy viendo Un gigantosaurio Y me he quedado En plan ¿Cómo? No puede ser Y Tengo que cambiar El inventario No Voy a quitarlo Aquí Porque no me sale Ahora Y ya tendríamos Básicamente Nos falta El Wall-E Están criando No me lo creo Que estén criando Loco Pero te voy a alejar Un poquito De ellos Esto lo podemos Evolucionar Para el siguiente Episodio Chicos ¿Cómo lo veis? ¿Lo evolucionamos Para el siguiente Episodio? Estos bichos De aquí Y también podemos Evolucionar Al otro De allí Al dragón Este Me estoy poniendo De hambre ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer Que tenga el inventario Que sea comestible? Esto Ah no Está podrido Para mí Me voy a tamear A mí mismo Tío ¿Os imagináis? Está apareándose Pues vamos a sacar Una cría De estos dos De un macho Y de un macho Camuflado Bueno Vale Y la espectra Carquinos Tío Espectra Rockdray Virusmode Eso va a ser Chungo ¿No? Este va a ser Chungo Que salga Este es Carquinos Los dinos Estos que son Más difíciles El reino El león blanco No El león blanco Lo tenemos aquí El reino Y el espectra Que aquí no lo conseguiremos En el siguiente episodio Intentaremos Tenerlo ya todo Listo E intentaremos Negociar con Con Ivan Básicamente Pareando tío Les cuesta intimidad Chicos Les cuesta intimidad No hay nada más Que hacer O sea A ver Ya O todavía tampoco O todavía no Ahí está Ahí está Ahí saco la cría Y bueno chicos Pues hemos conseguido Todos estos dinos La verdad Está bastante bien El episodio Hemos conseguido Prácticamente Todos los dinos De la lista Algunos nos han costado Más Otros nos han costado Meno Ya sabemos Que algunos Solo tenemos que poner A los precios Más altos Porque son Algo más difícil De conseguir Y bueno chicos En el siguiente episodio Espero hablar con él Y decirle Oye Ya tengo tal cosas Hay que negociar Un precio Por cada uno De estos dinos Que tienen Un precio Bastante Bastante De elevado A ver si Le sacamos Unos Unos 10.000 Gloricoin Espero sacarle Mínimo Vale Porque son Bastantes dinos Básicamente Por eso Espero sacarle Un mínimo Unos 10.000 Gloricoin Pero ya veremos Chicos Ya lo veremos En el siguiente episodio Así que chicos Si no te has suscrito Al canal Ya sabéis Que podéis Suscribir Y reventad Ese botón De like Si os ha gustado Este vídeo Nos vemos Chicos Hasta el siguiente